Seguimos desde el Parque Venezuela, Comuna 20, porque cualquier pueblo que haya sido del mundo, el Instituto Parque se sube, la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas alugables, así que no hay disculpas para empezar a hacer los delitos. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio, repetimos en la tarde o en la noche o en la madrugada, 5 días, 15, 20 minutos, media hora. Si tenemos mascotas como el caballero que sale con ella a caminar, ellas también se enferman, así que es importante que salgamos con ellas a caminar. El parque hoy, festivo, no tiene niños, no tiene familias, pero es por el fuerte calor que está haciendo estas horas del inicio de la tarde. Ya a entrada la noche, hacia las 4 de la tarde, más o menos, esto comienza a llenarse, esto se vuelve un hervidero de niños, familias, divirtiéndose en este Parque Venezuela. Así que nos toca tomar la decisión de hacer los delitos en la mañana, mediodía, en la tarde, vengamos con las mascotas y hagamos ejercicio, porque ellas también deben de caminar, también se enferman. Hoy es 3 de julio 24, día festivo. Lo importante es tomar esa decisión de dar ese paso adelante, de empezar a hacer los ejercicios. Ahí huele, hay que utilizar el trinidad people, nadie podrá hacer ejercicios por nosotros. Nos toca tomar esa decisión en la mañana, mediodía, en la tarde, con el caballero que lleva también los perros allá, llevamos los perritos. Hace ejercicios los perros y hace ejercicios también la persona. Lo importante es cuidar a las mascotas también, porque ellas también se enferman. Ahí huele, hay que hacer el trinidad people, hoy es 3 de junio de 24. Comienzan a llegar algunos niños acá al parque en este momento.